Hola, es un placer volver a encontrarnos en la pantalla de Telesol. En estos días se desarrolla en Posito y en Rawson el Nacional de Cadetes de Humboldt, categoría C en ambas ramas, con presencia de los clubes sanjuaninos Municipalidad de Posito, Alianza, Universidad y Peñaflor de San Martín. Integrante de este último equipo se presenta en Almateur Hernán Rivaday. Me llamo Hernán Rivaday, soy de San Martín, juego en el club atlético Peñaflor. Tengo 16 años y pues la pasión de jugar a Humboldt es enorme. Lo que se siente, el deporte, la adrenalina que uno vive adentro del campo es increíble. Demasiada adrenalina y disfrutar, siempre se disfruta adentro. Hernán describe sus sensaciones en este torneo que se juega hasta el domingo en los estadios Marcelo García y La Superiora. Pues el torneo son rivales muy duros, demasiado duros y pues siempre se viene preparado para todo, ya aunque sea una derrota, pero se disfruta demasiado. El objetivo que tenemos en familia, porque somos una familia, es poder lograr nuestras metas, ya sea salir campeones o más que nada divertirnos. El arquero del Canario recuerda una anécdota de sus inicios en este deporte. Bueno, algo gracioso fue cuando apenas estaba empezando Humboldt, fue que salí a atajar, pegó en el travesaño atrás y me rebotó en la espalda y bueno, yo me di vuelta y ya entró la pelota. Lamentablemente no la pude atajar, pero se disfrutó mucho, muy divertido. Finalmente, relata lo que significa practicar este deporte en su departamento San Martín. Bueno, lo mejor del Humboldt es que más que nada se disfruta en familia, porque como en otros deportes también se disfruta en familia, pero el Humboldt es como una pasión ya con mucha adrenalina, mucho rasgo con otras personas y pues se hacen más amistades y eso me gusta más, porque tenemos más para divertirnos. Si perdemos, perdemos, ya vendrá otro partido y así. Muchísimas gracias Hernán Rivaday por compartir tu experiencia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateuro.